buenas tardes buenos días o buenas noches estoy en el momento del que está en este vídeo bien ok en este vídeo vengo a comentarles un poquito acerca de mi nuevo el próximo proyecto o mi actual proyecto básicamente videojuegos bien vamos a ver esto lo que estoy haciendo actualmente estamos desde directamente desde el motor así que vamos a ver unas cositas bien este juego en sí mismo como ven estamos estoy en estado alfa todavía estoy en esto es un alfa de 047 estoy hace tiempo ya haciendo juego pero esperé para verlos un poquito hacer esperé para que el juego estuviera más o menos completo o que yo estuviera más o menos avanzado para comentarles valió bastante ya para comentarles con unas cosas bastante ya que haya cosas para comentar básicamente bien pues ya estoy en una etapa en el que la mayoría de las cosas están terminadas a ver no no es que perdón no es que la mayoría de las cosas tendrían sino que ya tengo casi todas las mecánicas de juego ya están funcionando y lo único que tengo falta es polir algunas cosas y me falta con las mecánicas que implementar todavía porque terminar lo que completar que eso vamos a ir viendo a medida que vamos a llamar eso es lo que va quedando para adelante bien vamos a ver un poquito primero lo que es el juego bien lo primero que tenemos es que tenemos un movimiento en tres dimensiones bien o sea perdón si eso es un buen tres menciones bien con un desplazamiento horizontal y vertical bien el juego se llama o sea de momento mentalmente le puse man pack porque obviamente a nivel de mecánicas está bastante inspirado lo que tiene que ver pacman no es un juego de laberintos donde va reconectando donde va reconectando monedas y tenés enemigos en el medio bien como ven tenemos en la parte superior acá tenemos recolección de monedas vidas esto es un récord básicamente y esto sería la aquí estoy aquí serían las vidas y esto es la vitalidad bien vamos sirviendo algunas mecánicas del movimiento del personaje fue lo que más tiempo me llevó básicamente fue lo que más tiempo me yo porque no encontraba un movimiento que me gustara el todo bien vamos a ver por ejemplo vamos a ver lo que tiene que ver con bien ver a lo que me refiero con que es un pacman de momento no está terminado todavía tenía terminado todavía pero por ejemplo hay esta cuestión de estos son algunas cosas tu elemento que son play hold de esto ya bien pero por ejemplo cuando recolectamos cuando en este caso cuando activamos el activamos estas vamos a volver de nuevo porque no tengo vamos a cerrar y abrir de nuevo cuando activamos estas 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 esferas rojas estas esferas verdes que hay aquí durante unos segundos podemos tener acceso en este caso a matar a los enemigos básicamente bien mientras que la esfera esté en rojo bien quizás el tiempo sea muy corto básicamente lo tenía un poquito más largo bien bien en ese tiempo en ese corto tiempo hasta que la bomba desaparece en este caso hasta que la esfera desaparece podemos básicamente lo que hice es lo más sencillo es que durante esos cinco segundos el enemigo funciona como si fuera una funciona como si fuera una moneda básicamente entonces ven ahí en el modo normal me quita vitalidad y cuando llega a la vitalidad del personaje llega a cero pierde una vida ven y se fijan acá en el corazoncito es que perdí la vida y ahora si me choca de nuevo me manda a la pantalla principal bien volvemos ahí obviamente como ven falta un montón de cosas todavía a nivel de mecánica falta un montón de cosas todavía no tengo implementado sonido no tengo implementado la parte de por ejemplo el hecho de qué el personaje reacciona de alguna forma cuando cuando colisiona con el enemigo por ejemplo bien cuando cuando colisiona con el enemigo que haya haga algún tipo de animación bien eso no le permite todavía y o que realmente se respawne en algún lugar bien cuando cuando pierda por ejemplo o los sonidos de de las monedas tampoco lo implementa todavía pero yo digo la mayoría de las mecánicas ya están funcionando que que era la el movimiento los personajes este tipo de cosas a nivel de mecánicas si algo lo que falta es pulir más que nada y mejoran un poco la inteligencia artificial de los enemigos bien de momento los enemigos lo que hacen es un movimiento de patrulla que es derecha a izquierda o sea que es de punto a punto b nada más de momento seguramente tengo que ser tengo pensado hacer algo un poco más más complejo bien quizás un movimiento en tres puntos o cosas por el estilo que yo sería con usando ya bien y como ven en detalle es que todavía algunos elementos de juego son placeholders bien porque son placeholders porque no vamos a poner en un juego no voy a poner un juego de en un mío no voy a poner personajes de de super mario o de o de bueno este caso de de celda no bien o sea eso sería sería tonto bien estos son placeholders porque precisaba algún tipo de monstruo para poner en el laberinto y los que tenía a mano en este caso los que tenía a mano eran eran estos bichos este es el segundo nivel es un poquito más complejo como en el principio el primer nivel es sencillo como para como para introducir las mecánicas de juego básicamente bien y este otro ya hace un poquito más ya es bastante más para bastante más elaborado tengo incluso tengo la opción de ganar vitalidad básicamente bien hay algunas mecánicas obviamente que las voy a explicar otras que no bien ven acá va a perder una vida y en este caso con las estas de aquí gano más días bien esta fue esto es básicamente también es una mecánica que dice que a llegar a los 600 a 600 a las 500 a los la vitalidad a 500 ganas una vida nueva bien por ejemplo también que acá no llego no tengo los suficientes ítems como para llegar bien pero bueno vamos a ver corriendo nuevo ya digo hay muchas cosas que tú ellas faltan implementar pero en 150 200 el controlador no lo saca en ningún lado sino que en este caso controlador desarrollé totalmente yo el controlador de movimiento del personaje me refiero porque yo justamente quería que el movimiento se viera de esta forma básicamente estoy buscando varias formas y esta es la que más me gustó que el personaje caminar hay que rotar a tienen tiene cierta rotación esto me gustó como que como queda bien como ven pasó de a 100 volvió a 100 y ahora veía son 9 por ejemplo bien vamos a ver de nuevo lo van a ver empieza el juego empieza con ocho vidas básicamente quizás el número es un poco excesivo quizás después le voy a terminar poniendo menos pero para probar los niveles yo puse una cantidad excesiva para justamente para en mediar tiempo para probar los niveles 200 bajo la vitalidad una vida de ya sea sea 0 para hacer una vida básicamente ya le dije 260 y tendría que haber para que algún otro ítem que podía reconectar para que llegara 500 llegar a 500 y ganar una vida 300 le puse no 500 300 si ganas una vida bien con la vitalidad y volvés a tener 100 acá bien esto es la más o menos lo que lo que tengo de momento esto particularmente ya tengan en cuenta que me llevo bastante tiempo me llevo un par de meses de lograr llegar hasta este estado bien ya tengo lo primero lo primero que me concentré en hacer fue el esto de aquí que es el game manager que es lo más relevante a mi manera de ver es lo más relevante porque esto una vez que se puede implementar correctamente el game manager después prácticamente puedo puedo hacer cualquier videojuego bien acá tengo la vitalidad tengo la las vidas la vitalidad y los colectables bien en este caso los colectables se refiere a los elementos en pantalla que se pueden recolectar básicamente por eso que le pusieron cables y no monedas por ejemplo porque de momento tengo solamente monedas pero si en algún momento hay o algún otro tipo de colectable que no sean monedas sino que sean alguno de tipo de cosas ya entreguía conceptos colectables no solamente monedas bien entonces y aquí tenemos los estados el estado en juego estado pasado y estado de de game over cuando la vitalidad o sea cuando cuando las está aquí las vidas vayan a cero va a pasar al estado de game over y cuando cuando yo presiono el botón de pausa justamente tendría que cambiar al estado de pausa bien aunque en este caso como yo estoy en el juego no cambia esto pero vamos a ver no no sé por qué bueno esto ya digo esto ya está terminado de implementar pero bueno aquí tenemos una pausa esto el detalle que tengo con esto es esto ya lo lo reciclí de un juego anterior por lo menos la parte de programación y el esto sigue la parte de canvas y la dice nuevo pero el detalle es que me falta todavía terminar hacerlo persistente porque por ejemplo si yo ahora le cambio acá hardshadow por ejemplo y por ejemplo volviera no se pierdo todas las vías una vida por ejemplo bueno ahora no se puede porque si lo pongo acá en realidad bueno esto es complicado explicar pero bueno si yo perdía todas las vías básicamente cuando yo pierda todas las vías vamos a hacer una cosa vamos a mostrarlo desde el nivel 1 en el nivel 1 por ejemplo el main menú por ejemplo yo puedo cambiar las configuraciones pero cuando vuelve para atrás cuando pierdo todas las vías y vuelvo al menú principal las configuraciones no se guardaron bien esto particularmente porque no hay una persistencia de los datos de del menú bien de configuraciones eso lo tengo que corregir esto de momento lo tengo que corregir después particularmente lo que quería comentarles justamente es que separe algunas cosas la idea está de poner en la cámara está aquí bien esto es un radar que realmente es una cámara lo interesante es que es una cámara simple es una cámara lo único que tiene es que no tiene un fondo bien si yo hubiera ahí pusiera por ejemplo skybox bien yo puedo poner color sólido por ejemplo o puedo poner un down clear down clear básicamente no me va a dibujar nada en el fondo no hay fondo básicamente entonces por eso que se ve transparente por eso es transparenta y lo que se ve básicamente son algunos elementos en el juego bien esto para que tengan idea es que hay algunos elementos del juego que tienen un tag especial un layer especial perdón que serían estos aquí el escenario creo que era que es este elemento aquí es este layer aquí que se llama y guay bien vamos a ver el escenario vamos a elegir por ejemplo está aquí ven está en el default porque están de favor exteriores 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 un detalle se supone que tendrían que estar en una capa particular una capa especial no en la capa de fall una encrucijada una encrucijada está en en el layer 0 1 bien todo lo que está en el layer 0 1 básicamente es lo que se va a estar renderizando en la cámara la cámara la cámara de radar bien yo pongo por ejemplo la cámara de radar tengo únicamente lo que está en la cámara sea uno bien yo por ejemplo no pusiera nada desaparecería todo y si pongo por ejemplo lo que estarían de faul se vería todo bien yo pongo de faul eso lo que está en la cámara de faul en la capa de faul va siente en el layer de faul sería todos estos elementos que se ven ahora pero si yo desmarcó es el marco solamente y el 0 1 bien 0 1 ven si pongo everything ahí estaría se vería todo lo que están todas las capas pero no es lo que yo quería no lo que yo buscaba lo que yo buscaba justamente era esto lo que yo buscaba era que se viera solamente lo que está en la capa 0 1 bien entonces ahora ya agarro todos los elementos por ejemplo yo agarro todos los elementos del escenario y los pongo en la capa 0 1 si todos los hijos en este caso se va a ver en este radar se va a ver solamente lo que está en la capa 0 1 bien en este radar de acá arriba se va a ver solamente lo que está en la capa de 0 1 entonces que la cámara principal lo que estoy viendo es que la cámara principal no tiene marcada al 0 1 bien estaría en everything bien toda ahora en la capa de la cámara principal se ven todas las capas de esto como si fuera photoshop básicamente tú le puedes decir que vea una capa o todas bien en este caso yo le puse que vea todas las capas la cámara principal vea todas las capas y que el juego la capa de la cámara la cámara de estar aquí que es la cámara de radar solamente vea las vea las capas las cosas que están en la capa 0 1 entonces seguirá justamente ese efecto de que veo parte del veo una parte del escenario que es la parte del solamente la parte del laberinto pero no había el resto de las cosas bien esto lo hice esa forma bien y bueno se me acaba de jugar el gol vamos a guardar lo que aparentemente se me colgó bien si se volvió últimamente me pasa mucho esto con unity no sé por qué pero me pasa esto de que de que estoy usándolo y se cuelga estoy utilizando lo de momento y se cuelga si se crea llega bien entonces vamos a ver vamos a cerrar esto acá y vamos a ver más o menos el juego ya en acción básicamente voy a voy a jugar en el primer nivel nada más ven como yo decía aquí por ejemplo tenemos voy a ponerlo todo máximo full screen anti-slashing ven por ejemplo y ahora vamos a ver ahora voy a forzar un error ven aquí puse la resolución en 1080 y acá si es estando full screen cuando no están full screen eso fue con fortemente lo que hice fue forzar un error bien vamos a jugar yo ya me la conozco a memoria este nivel así que va a ser bastante fácil bien de momento no perdí nada no perdí vitalidad bueno llegar a perder una porque me dejé tocar por el enemigo bueno ahí se me terminó la se me terminó el el tiempo bien ahora voy a recolectar todos los sistemas me dio falta un poco de sonido falta un montón de cosas todavía pero juego ya casi como está funcional ya están todas las mecánicas de juego implementadas y ya es funcional tengo de momento solamente dos niveles estos dos niveles este es un poquito más más enrevesado que el anterior que el primero que es bastante simple y ahora cuando vuelvo a medir opciones esto está vuelve a todo como estaba por defecto básicamente esto es particularmente lo que yo tengo que hacer es que es que está este menú de opciones o estas opciones en el mismo sean persistentes la información que tenga sea persistente que en este caso que cuando yo cierre el juego cuando venga aquí quit game y vuelva a cargar nuevamente las opciones se haya guardado información de momento esto todavía no implementado así como tampoco implementado la parte de sonidos en el juego por ejemplo no implementar parte de sonido no implementado algunas mecánicas que el juego por ejemplo sea un poquito más o sea que el movimiento de los enemigos un poco más más complejo y ya le digo estos enemigos son un mejor de básicamente esto no son no van a ser las versiones finales bien incluso las monedas estas seguramente voy a dejar esta moneda de ideas bitcoins o no sé no sé si voy a dejar esta por ejemplo esas son las monedas está aquí son las monedas super mario también bien del mario son las monedas que se usan mario ni un super mario lo cual no puedo usarlas porque son propiedad de nintendo los modelos son propiedad de intento y esto ya le digo estos son los bombas esto de aquí son los gumbas de super mario tengo que cambiarlo un poco el tiempo a las pelotas esa porque es muy poco de lo que no me dio el tiempo ni para ni para recolectar uno para tener un enemigo y poca cosa más ver aquí ya tengo un está funcionando el score básicamente en este caso esto es el high score básicamente o sea quit game y poca cosa más que comentar realmente realmente era eso en principio lo que tengo del juego seguramente cuando tenga alguna novedad les voy a ir comentando y nada espero que le guste y que es les haya bastante detenido esta parte y bueno no era era una especie de diario desarrollo así algo más o menos medio improvisado lo que tenía ganas de hacer y y nada mostrarles que estoy haciendo un juego y creo las mecánicas sonidos son muy similares al pacman quizás de momento no tengo ninguna idea de ponerle un de que tenga una historia o un desarrollo de nada sino que simplemente que quería hacer un juego con un personaje en tres dimensiones y ya está y hice esto esto es lo que tenía bien ahora se nos vamos a la próxima hasta luego hasta luego